Voy a salir a Javier Sabues, que se acerque otro de los voluntarios de la asociación. Javier, ya sé que lo quieres, pero vas a salir un poquito al escenario para contar tu trabajo. Y no sé si el Perla, que es la siguiente actuación musical, el Perla está escondido por algo interpúblico, que se vaya colocando por aquí. No, los aplausos para el Perla después. Ahora los aplausos son para Javier Sabues. Bueno, hemos comentado que la asociación La Guota de Leche se encarga de hacer llegar a nada menos que 69 familias en productos de limpieza para los bebés, leche, pañales, etc. Pero eso cómo funciona, cómo se hace llegar. Por el micrófono, por este. Mejor por este. La más a tu altura. Buenas tardes. Colaboramos con el Banco de Alimentos. El Banco de Alimentos nos da el 30% y nosotros nos buscamos el 70%. Por ahora, pues, vamos, pues, llegando muy bien. A veces faltaba cero, casi siempre va muy bien. Dices también de los niños, pero también ayudamos a las familias. O sea, generalmente, pues, andan muy mal al fin de mes. Y todo viene filtrado por las asociaciones del aliento de la República. Eso nos lo mandan y les atendemos. Tengo aquí la chuleta, Javier. Por cierto, ¿dónde está la Perla? ¿Alguien ha visto a la Perla? ¿La Perla? ¿Dónde estás? ¿Franza Mora? ¿Dónde estás? Ah, ya está escondida. Ya está preparada, ya está preparada. Muy bien. Ahí voy a ponerse una chaqueta. Vais a ver qué chaqueta ha traído Fran. Va a ser espectacular. Tengo aquí notado que todos los viernes y el tercer jueves de cada mes es cuando hacéis la entrega, ¿no?, de los alimentos, ¿no?, de pañales, de leche y todo esto, ¿no? ¿Viernes? ¿Todos los viernes? De nueve a dos, no, de diez a dos, a lo que estamos antes preparando, se prepara los miércoles y los jueves es cuando votamos el mensual, que llamamos. Y el resto de las semanas, esto que refiere el mes, se le da leche y yogures y fruta. Bueno, me encanta ver esta gran familia de la bota de leche, llena de voluntarios, de gente desinteresada, de gente que se preocupa con los demás. ¿Algo más querías decir? Sí, pues gracias a todas las empresas que fueron a hablar con nosotros, que son muchas, ¿no puedo decir miles? Muchas. Y muchas gracias a el Tampo de Panfrona, que nos ha ido una bajera y siguen nos teniendo la... Vamos a tratar bien a los concejales del Ayuntamiento de Panfrona, que están ahí situados, los del centro derecha, los del centro... El del PSG está en el centro. ¿Eso qué es? El inicio. ¿Hay que interpretar algo? El inicio. Bueno, luego nos meteremos un poco más con ellos. Gracias. Está bien, muchísimas gracias por tu trabajo y por tu intervención. Aplausos. Aplausos. Aplausos.